¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos en Bemanía! Yo soy David Flores y como lo prometido es deuda, hoy vamos a comenzar una serie especial de tres entregas enfocadas en el mercado de las criptos excluyendo al Bitcoin, ya que pues como ustedes sabrán hemos estado en las últimas entregas enfocado mucho en el Bitcoin, así que creo que es hoy un buen momento para especializarnos, para ver un poco qué está pasando en lo que ha sido denominado como el mercado de las altcoins. Entonces como ustedes saben, pues a mí siempre me gusta hacer mis análisis desde diferentes ángulos para que entendamos cuáles son como esos riesgos y los factores determinantes al momento de tomar cualquier decisión de inversión. Entonces en esta primera entrega lo que quiero hacer es analizar por qué es que es necesario y mucha atención con este dato que en el largo plazo el 90% de las criptomonedas desaparezcan y como tú puedes protegerte o aprovechar esta situación y en las dos siguientes entregas estaré proyectando cuándo es que en realidad vamos a volver a tener un salto de las altcoins y cuáles son esos proyectos más interesantes que estoy viendo en estos momentos. Así que no se pierdan estas entregas porque definitivamente van a estar cargadas con mucha información y análisis para que siempre tomemos las mejores decisiones de inversión. Recuerda que si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia y bemanía. Comencemos. Antes de comenzar quiero hacer la siguiente aclaración y es que he decidido hacer este análisis honesto de lo que pasa actualmente en el mercado cripto y si digo que sólo el 10% de las actuales criptomonedas va a sobrevivir no significa que es porque estoy en contra del blockchain o de algún proyecto en particular sino porque pues pienso que en realidad es lo más saludable para el futuro de este mercado como lo voy a estar explicando posteriormente y porque siento que es mi deber como siempre alertar a nuestra comunidad de bemanía sobre los riesgos que hay en invertir en criptos en general sin ningún tipo de fundamentales y de ahí pues obviamente la importancia de tener un plan en el largo plazo más allá de simplemente estar jugando con la mera especulación en el trading de corto plazo entonces repito no quiero que con esta entrega pues asustar a nadie y si estoy haciendo precisamente las próximas dos entregas enfocados en los mejores proyectos criptos en estos momentos es precisamente porque confío en esta revolución financiera y tecnológica pero como estamos en una fase tan temprana en el desarrollo de la mayoría de estos proyectos pues debemos ser muy conscientes de los riesgos que existen como cualquier otra industria en donde pues digamos las estadísticas en general nos indican que para cualquier mercado normalmente 9 de cada 10 emprendimientos terminan muriendo en el intento entonces es muy importante siempre tener esa referencia sobre los riesgos que implica invertir en mercados en fases tan tempranas así que más que digamos una advertencia como tal yo lo veo más como un análisis para saber entonces lo que puede pasar y cómo nosotros desde ahora en vez de estar como asustados de no, no invierto, no invierto más bien cómo podemos aprovecharlo porque también hay muchas oportunidades en este tipo de escenarios porque recuerden que en cualquier crisis pues siempre hay una oportunidad muy bien aclarado este tema ahora si arranquemos con lo siguiente y es que el año pasado este informe reportó que solamente 36 criptomonedas del top 100 de las criptos en realidad tienen un proyecto funcionando y operando entonces cabe destacar pues que analizando esta lista a profundidad pues siento que hay que actualizarla obviamente estamos hablando de un informe que se hizo el 22 de agosto pero por ejemplo proyectos como Dash o como Cardano y como REN pues ya tienen también plataformas en estos momentos trabajando con mercados en crecimiento que no están siendo considerados en este reporte pero supongamos que en estos momentos pues ya la lista ha aumentado a 50 entonces no son 36 sino 50 del top 100 entonces en vez de preguntarnos por qué es que pues estas criptos no han podido desarrollar sus plataformas creo que la pregunta más pertinente por lo menos para nosotros como inversionistas es cómo es posible que estos proyectos muchos de ellos mal diseñados pocos desarrollados y hasta descuidados por sus fundadores que no están operando todavía siguen vivos cómo es que bien o mal sus monedas siguen ahí teniendo valor en el mercado o sea si lo comparamos solo por dar una idea con empresas de tecnología en la época del boom del internet si esa empresa no daba resultados en un momento determinado pum desaparecía o sea no esperaban a los 6 primeros meses sin tener resultados se extinguía pero aquí pues la mayoría de estas criptos todavía siguen recibiendo dinero de sus inversionistas desde el 2017 en esas fases de ICO que pues conocemos todos y estamos a mitad del 2019 y todavía continúan vivas sin ningún tipo de producto y por ende sin usuarios o una comunidad real lo que pienso es que las criptomonedas son tan grandes financieramente por su naturaleza del blockchain, de este tipo de tecnologías y por estar en este tipo de mercados globales es decir a nivel mundial que es difícil que mueran como si lo puede pasar a cualquier empresa en donde normalmente tiene solamente un canal de financiación por ejemplo en la época de la burbuja del .com las compañías malas y poco eficientes pues terminaban en la banca rota como lo venía mencionando entonces en ese efecto natural del mercado terminaban siendo filtradas y solamente quedaban las mejores las más capaces que son las que conocemos en estos momentos es decir por ejemplo en el 2004 solamente el 52% de las compañías que se habían creado en ese boom del .com en el año 96 cuando tuvieron obviamente todo este crecimiento y empezaron a haber muchas más compañías ya para el año 2004 pues terminó desapareciendo el 52% es decir la mitad de ese mercado entonces esa fragilidad de las empresas en general yo no lo veo con las criptos por lo pronto digamos por lo menos en estos momentos porque finalmente aquí cualquier moneda del top 100 pues puede beneficiarse indirectamente de una alza que exista en el mercado entonces hemos visto por ejemplo como una alza, una especulación en el Bitcoin o digamos en la capitalización del mercado en general como puedes darte cuenta aquí en pantalla entonces ante cualquier alza normalmente si excluimos al Bitcoin también las altcoins han tenido un crecimiento entonces básicamente por estar como en el mismo saco por esa emoción o por esa especulación no importa si finalmente estas plataformas, estas criptos pues tienen un producto terminado están vendiendo algo o tienen un gran número de clientes o de aliados simplemente por estar obviamente en estas plataformas de intercambio y por la mera especulación y esa emoción pues terminan en el largo plazo sobreviviendo lo vimos a principios del 2018 cuando el mercado precisamente cayó y después de año y medio es decir en estos momentos en el 2019 todavía siguen viva así no tengan un negocio real como respaldando financieramente las operaciones de esas compañías aunque también pues muchos y esto cabe destacar obviamente también hay muchos proyectos que son pequeños poco populares que también han estado desapareciendo por su volumen o porque han sido abandonados como también lo vamos a explicar posteriormente por ejemplo la página Coinopsi hizo un cuadro comparativo muy interesante sobre por qué muchos proyectos cuáles son las razones detrás de por qué muchos proyectos han muerto o han desaparecido entonces con más de un 25% claramente la razón más importante es porque finalmente los fundadores han decidido abandonar este tipo de proyectos 20% corresponde a estafa o a fraudes un 18% más o menos es porque después de un tiempo pues han tenido poco volumen o poco tráfico y un 16% es porque pues no han tenido una exitosa fase de ICO por ende no pudieron conseguir los fondos suficientes para desarrollar su idea de negocio pero por qué no hemos visto entonces una quiebra importante por lo menos en el top 100 de las criptomonedas por varias razones primero y es que pues tienen mucho capital que los respalda por ejemplo vemos las monedas más importantes como decía del top 100 y pues tienen una capitalización de mercado pues muy importante para cualquier compañía así como también el volumen que manejan diario entonces eso hace pues que obviamente todo ese capital los esté respaldando en los procesos de ICO pues como les venía mencionando también recibieron grandes aportes grandes volúmenes de inversión que las han hecho como sobrevivir hasta este momento es decir todavía les ha alcanzado la gasolina financiera para permanecer no tienen altos costos operacionales esto es muy importante pues porque muchos de estas plataformas funcionan con minería y sabemos pues que la minería finalmente es un trabajo que están haciendo terceros quienes con la misma moneda les están pagando a estos mineros y de esta manera pues se mantiene en flote la minería es como una especie de panadería que termina pagando con el pan entonces no tienen como altos costos por mantenimiento y por operación que pues es obviamente una figura muy interesante que permite el blockchain a través de la minería además estas compañías pues no tienen la presión de generar ingresos o utilidades en realidad ya que por ahora pues solo les están pidiendo mejoras en el código o en la programación para continuar minando sin importar que se estén atrayendo pues un gran volumen de usuarios y por eso pues tampoco tienen como esa presión por acabar rápidamente el proyecto por tener un producto terminado ya que pues lo pueden dejar ahí básicamente trabajando solo y se va manteniendo simplemente van diciendo bueno ya hicimos esta actualización ya mejoramos este puntico acá en tres meses vamos a hacer lo siguiente y ahí se va manteniendo sin en realidad un tráfico de usuarios muy alto por ejemplo este caso se ve claramente con criptomonedas como por ejemplo Dogecoin que su creador lo abandonó hace muchos años y entonces vemos como muchos fundadores pues han finalmente dejado sus proyectos y aún se están manteniendo o otro caso pues que no es igual porque no podemos comparar a Dogecoin con Litecoin porque uno es más como de un meme más como de una broma una criptomoneda de broma y Litecoin pues es un proyecto en realidad muy serio con una gran proyección pero por ejemplo en Litecoin Charlie Lee el fundador pues vendió todo su portafolio de esta criptomoneda pero eso no significó pues finalmente la muerte de este proyecto por eso es que a diferencia de una empresa normal aquí yo lo que creo que es la clave como les estaba diciendo es el blockchain ya que esta tecnología pues permite que los mineros continúen el trabajo de una plataforma sacan un poco de dinero si con algún tipo de emoción algún tipo de lanzamiento o algún tipo de mejora mientras pasan un mal momento o un mercado bajista y luego pues esperan a que haya una especulación que infle el valor de la moneda y si la cosa pues sigue tal vez un poco mala entonces se inventan un hard fork o algún mejoramiento para pues que genere el interés un anuncio un nuevo aliado estratégico en fin cualquier cosa pues para buscar más dinero sin en realidad ellos tener como un producto terminado o un servicio con una aplicación real otra razón de por qué es que no se quiebran tan fácilmente las criptos es porque tienen acceso a los mercados globales e inversionistas minoritarios como tú como yo mientras digamos en comparación una empresa normal debe estar negociando y ser aprobados por bancos por fondos inversionistas capital capital institucional tienen que pasar muchos filtros cumplir muchos muchas regulaciones en cada país y las criptos pues tienen muy fácilmente acceso a capitales a través de plataformas de intercambio mercados OTC es decir por fuera de estos mercados públicos e incluso mercados de derivados es decir con prima de liquidez en futuros en fin en una gran cantidad de instrumentos financieros que se pueden generar a nivel global donde los dueños de las empresas pues pueden obtener un gran capital con una valoración más alta y finalmente dos razones que también me parecen fundamentales es que la especulación hace que por un lado los inversionistas pues mantengan sus monedas o sea el capital invertido en ese proyecto aun cuando tal vez en mercados bajistas vemos como la valoración está cayendo si muchas personas creen en los fundamentales de ese proyecto o sencillamente no quieren perder el dinero pues las dejan ahí porque tienen la esperanza que en el largo plazo pueden volverse a recuperar pueden volver a llegar a esos niveles récords a los que en algún momento estuvieron y pues están también esperanzados en que tal vez una ballena o un nuevo anuncio o un milagro pues termine moviendo entonces la valoración de esa criptomoneda y segundo porque la mayoría del capital proviene de inversionistas minoritarios y pues es muy difícil en realidad que tratar de poner de acuerdo a todos ellos para exigirle entonces resultado a esta empresa o esta plataforma que contrario a lo que pasa por ejemplo con una empresa tradicional en donde si está detrás un crédito un préstamo de un banco o de un capital y de un capitalista institucional pues obviamente él va a estar ahí detrás muy pendiente presionando a ese equipo de esa plataforma de esa empresa pues para que cumplan con sus metas anuales o de lo contrario pues abandonarían el proyecto esta situación es como el panorama digamos general que yo le veo en estos momentos al mercado cripto pero esto no significa obviamente que esta situación cambie es decir como cualquier otro mercado se va generando evoluciones y va evolucionando dependiendo de las condiciones las condiciones financieras macroeconómicas de los mercados pues van cambiando y en los próximos meses o años pues esto podría cambiar si el mercado de las altcoins y es por eso que es muy importante que nos estemos preparando desde este momento es decir no pienso que obviamente digamos el top 100 de las criptomonedas sea completamente invencible y por supuesto que muchos de estos proyectos van a morir tal cual como sucedió precisamente con la burbuja del internet donde el 90% de todas estas empresas desaparecieron muchas de esas compañías en ese momento pues se veían muy sólidas y con una gran proyección como por ejemplo Pets.com que obviamente para ese momento era una de las páginas más populares en el mercado de la digamos del comercio en línea o también como Netscape pero ahí se quedaron es decir quebraron por eso es que es muy importante tener eso como referencia porque ninguna empresa ningún proyecto es invencible pienso que lo mismo pues precisamente puede suceder con el mercado de las criptos donde el 90% de estas criptomonedas puede desaparecer para dar paso a proyectos mucho más fuertes mucho más sólidos con mejor producto y servicio incluso pues muchos de ellos no están en estos momentos en el top 100 tal vez ni siquiera se han creado y por eso es muy importante siempre tener ese radar para ver qué proyectos con una buena proyección pues están entrando o son esas propuestas interesantes en el largo plazo pero creo que como pasó precisamente en los años 2000 una crisis de este tipo contrario a lo que todo el mundo pues puede estar como teniendo el miedo pienso que puede dar paso a incentivar la creatividad es decir a mejorar los procesos a mejorar las reglamentaciones las leyes de este tipo de mercados que pues en realidad el mercado cripto sí que lo necesita en estos momentos o la forma de hacer negocios en blockchain estamos en una fase muy temprana en la que pues necesitamos que todavía el mercado esté madurando mucho más y establezca mejores reglas de juego que incentiven pues la digamos cada vez más la apuesta de la inversión institucional para llevar este mercado al próximo nivel así que pues no lo vean como una amenaza si sino todo lo contrario es como una oportunidad para seguirle apostando a las monedas pues que realmente le vemos una proyección en el largo plazo y de paso deshacernos de toda esa basura tal vez que tenemos en el portafolio para darle paso a nuevos proyectos mejorados como por ejemplo los que podrían ser incluso los nuevos Uber o los nuevos Airbnb entonces como esos proyectos de segunda generación por llamarlos de alguna manera tal cual como pasó con el internet entonces la idea es como les digo prepararnos para tener entonces los Google si los Apple pero también obviamente o los Facebook pero también obviamente estar alerta para identificar esos proyectos de una próxima generación que tal vez todavía no los conocemos y que pueden ser entonces esos Snapshot esos Instagram Live o Uber que pues nos pueden generar grandes rendimientos digamos en años futuros muy bien ahora que ya conoces que este mercado pues es un mercado cambiante como cualquier otro y que por tanto debes estar alerta volviendo nuevamente al cuadro de las principales razones para que un proyecto se acabe para evitar precisamente entrar en proyectos abandonados pues número uno debes tratar de investigar muy bien el equipo detrás si es un equipo serio está bien preparado y sobre todo comprometido con el desarrollo de la plataforma investigar si no se trata entonces de una estafa y eso es muy fácil digamos si te das esto lo puedes ver obviamente consultando en los grupos de discusión en los grupos de Telegram en los grupos de GitHub de todas estas plataformas y precisamente obviamente investigando con esos los miembros de esos equipos ver si ellos no han tenido problemas legales anteriormente o si digamos no han dejado anteriormente también proyectos abandonados o si al menos aparece su identidad en la página en internet porque muchas veces vemos proyectos en los que ni siquiera aparece o digamos el equipo es anónimo obviamente cuando ves un equipo anónimo esto te da te enciende las alarmas de por ahí no es un proyecto viable otro momento muy importante para evitarse dolores de cabeza al momento de seleccionar proyectos es identificar el volumen o tráfico de esas criptos entonces eso lo puedes hacer rápidamente en CoinMarketCap vas a la sección de cualquier criptomoneda en este caso escogimos Ethereum vas aquí donde dice markets y aquí puedes ver pues todo el volumen real de las últimas 24 horas que está teniendo Ethereum en todas las plataformas de intercambio donde está siendo transada entonces esto te permite saber si en realidad pues es un es un volumen de mercado muy importante para el momento de la liquidez es decir cuando tú tienes un mercado líquido pues eso te va a garantizar que el día de mañana cuando quieras vender esas monedas pues haya alguien atrás que las quiera comprar entonces es muy importante siempre tener ese respaldo otro punto muy importante es ir a las comunidades a los foros de comunidades de estas plataformas entonces obviamente si ves este que tienen solamente 20 miembros si o 20 comentarios 10 comentarios pues claramente ves que es una comunidad muy pequeña y por ende pues tiene un volumen de mercado poco líquido que puede ser un poco arriesgado al momento tú de tratar de salir luego de esa criptomoneda otro filtro también muy importante que debes hacer es precisamente ir a páginas como Coinopsy en donde vas aquí a esta sección que se llama Dead Coins es decir como monedas muertas para ver por orden alfabético si el proyecto que estás analizando todavía está operando es decir si todavía está vivo o no entonces aquí por ejemplo ves por orden alfabético los proyectos que están muertos en estos momentos acá están las razones de por qué cuándo comenzó el proyecto cuándo se acabó y si aparece por ejemplo el nombre de los fundadores entonces aquí aquí obviamente sale también sale información adicional de por qué ellos catalogan un proyecto como fraude como abandonado como una ICO muerta como para que tengas un mejor marco de referencia y otra página muy buena sobre proyectos muertos es DeadCoins.com como aquí digamos puedes ver puedes entonces analizar también si digamos en estos listados si la criptomoneda que tú estás tratando de invertir o de hacer alguna investigación previa se trata de un scam es decir de un fraude si está muerta y te hace como un resumen muy interesante de por qué entonces por qué fue que ellos lo catalogaron en estos momentos como un scam o por qué es que ellos piensan que es un proyecto abandonado que es un proyecto muerto e incluso te lleva a noticias o a páginas donde puedes tener información adicional sobre esa situación en otra página que también me gustaría recomendarles que es todo lo contrario es blogtivity.ifo entonces en esta es todo lo contrario porque aquí lo que vas a hacer es conocer la actividad real de las plataformas para saber entonces por ejemplo el número de operaciones en las últimas 24 horas aquí puedes saber el número de transacciones o de la actividad en la última semana y acá puedes saber cuál fue entonces el récord en el día para determinar entonces en ese día máximo que hubo pues precisamente saber el nivel máximo al que esa plataforma ha podido llegar en el número de transacciones y por ende entonces tal vez hacer una proyección de cuál podría ser en el futuro ese máximo en el que pues podría llegar como lo hacemos con las gráficas entonces para tratar de analizar niveles de resistencia en una gráfica pero en este caso sería en el tráfico de la plataforma también puedes analizar su capitalización de mercado y este ítem digamos aquí llamado AVI es muy interesante porque permite medir la proporción del número de transacciones o de actividad de una plataforma con la capitalización del mercado para determinar qué tanto impacto en realidad tiene en términos de valoración real de su moneda entonces es algo similar como lo que hemos visto en anteriores videos con el indicador NTB que utilizamos en TradingView para analizar Bitcoin entonces ver cómo impacta en el número de transacciones de la red de Bitcoin a la valoración real de la moneda y también este ítem muy importante de análisis que es el CUI este es el índice en inglés como lo dice ahí es el índice de capacidad de utilización de su plataforma entonces en palabras muy simples es finalmente determinar qué tanto se está usando su red en términos de capacidad entonces por ejemplo EOS en estos momentos tiene una actividad de 21.795.000 transacciones en las últimas 24 horas pero en realidad solamente se está utilizando el 17% de su capacidad mientras el Bitcoin tiene más o menos unos 800.000 transacciones en estos momentos pero se está utilizando el 84% de su capacidad esto tiene que ver con el tamaño de bloques con la velocidad con diferentes tipos de ecosistemas que existen porque pues finalmente no podemos comparar EOS con Ethereum o con Bitcoin ya que pues corresponden o proveen diferentes tipos de servicios entonces pero finalmente te permite saber cuál es el nivel de o de saturación o de usabilidad o de abandono en el que está ese proyecto o esa plataforma en términos de capacidad en esta página que también me gustaría recomendarles que se llama coinmarketcal.com me parece muy muy digamos muy útil porque podemos identificar o podemos ver los eventos que se vienen de la mayoría de las criptomonedas entonces vamos a ver aquí vamos a encontrar de todos los proyectos eventos de ICO conferencias talleres lanzamientos mejoras y hasta eventos de minería entonces esta información pues te va a permitir anticiparte a los hechos ya que pues si ves por ejemplo que hay un gran evento de un anuncio de un nuevo aliado o de un lanzamiento te va a permitir entonces analizar si ese evento pues podría tener un impacto positivo en el precio de la moneda y por tanto pues aprovechar anticipadamente para comprar barato y luego pues aprovechar esa ganancia obviamente que se va a generar producto de esa moción o de ese anuncio o de ese evento entonces esta información pues te va a permitir saber sobre el futuro de los proyectos para jugar un poco con esa emoción o con esa especulación previa de este tipo pues de anuncios o de eventos por ejemplo Icon por solamente dar una idea aquí están diciendo que se va a hacer el lanzamiento de su stacking este que pues es como este tipo de eventos de votación y de acumulación de monedas en sus billeteras que va a hacer para el 26 de agosto si tú estás analizando esto donde se van a generar obviamente unas recompensas por tener esas monedas en stacking este pues obviamente tú puedes decir ah bueno entonces para el 26 de agosto estoy proyectando que pueda haber un crecimiento podría comprar ahora pues para precisamente aprovechar entonces esa subida posible que podría tener una criptomoneda como Icon así que en conclusión si pienso pues que va a haber una muerte del 90% de las criptomonedas en el largo plazo pero más que un problema como les venía mencionando puede ser una gran oportunidad para escoger desde ahora obviamente los mejores proyectos y estar atentos a lo que viene por eso es que creo que estas tres páginas que les estuve compartiendo pues pueden ser excelentes herramientas para primero como veíamos con Dead Coins o con esta página con Coinopsy en la sección de Dead Coins pues establecer cuáles de esos proyectos en realidad están muertos abandonados o son estafas para no ser víctimas o una víctima más en este mercado que pues que obviamente siempre tiene su nivel de riesgo segundo mirar niveles de actividades reales en los proyectos que existen en estos momentos para ver cuáles tienen usuarios y transacciones diarias reales es decir que uno puede cuantificar y este tráfico es el que en el largo plazo pues genera valor en las monedas porque pues recuerden que cuando tú digamos cuando tú estás comprando una moneda no estás comprando finalmente una un pedazo de esa empresa como pasa por ejemplo con una acción que tú compras una participación de esa empresa en las criptos porque esto a veces como que genera una confusión yo sé en la comunidad cuando tú compras una criptomoneda en realidad no estás comprando un pedazo de ese proyecto de esa empresa sino un medio de transacción de esa plataforma así que si hay muchos que la están utilizando están utilizando esa criptomoneda como tú eso es lo que finalmente le va a dar valor por el mero aumento de la demanda así que analiza tu proyecto favorito con cada uno de estos aspectos que aquí les estuve explicando para ver si en realidad tiene un mercado real y por tanto pues una proyección en el futuro y finalmente una página como el calendario de eventos criptos pues te permite obviamente también establecer qué tipo de movimientos futuros puede tener esos proyectos en términos de convocatorias de eventos y de mejoras y segundo pues para que le saques provecho a esa especulación o ese interés típico que normalmente se genera en días previos a este tipo de eventos entonces en la descripción de este vídeo pues les voy a dejar los enlaces de todas estas páginas pues para los interesados muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en esta primera entrega de esta serie especial enfocada en el mercado de altcoins espero como siempre pues que haya sido de mucha utilidad y pues antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes cómo están viendo este mercado es decir en realidad si piensan que el 90% de las altcoins podrían desaparecer en el futuro o podría ser menos o incluso podría ser más como siempre pues voy a estar muy atento a todos tus comentarios preguntas o dudas en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y memanía y recuerden que ya entonces ha advertido sobre todos estos riesgos de poner tu dinero en cualquier proyecto y de cómo realmente aprovechar y tratar de evitar ser víctima de este tipo de movidas entonces en las próximas dos entregas vamos a analizar los proyectos que mejor proyección le estoy viendo en estos momentos es decir los que estoy viendo que mejor podrían aprovechar una temporada de altcoins y cuando podríamos tener precisamente ese tipo de saltos así que no se lo pierdan porque en realidad está cargado de mucha información y análisis valioso para nuestra gran comunidad y memanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau